La paciente tiene una presión arterial de 120-80, una potencia cardíaca de 66 por minuto, un peso de 78 kilogramos y un IMC de 28.7, tiene un gocio pequeño y tiene piel seca. Sus laboratorios son los siguientes, TSH de 6, una T4 libre de 1.1, un colesterol de 240 y las NBNN-170. ¿Cómo realiza el diagnóstico de hipotiroidismo subclínico? ¿Cómo están las hormonas tiroideas, doctor? ¿Hormonas tiroideas normales? ¿Pero cómo está la TSH? Un poquito elevado. ¿Y eso qué es? Subclínico. ¿Por qué? Porque tengo hormonas tiroideas normales, pero a expensas de un mayor estímulo de la hipófisis o un mayor estímulo hipófis hayan. Entonces, ella tiene un hipotiroidismo subclínico. ¿Cómo, cuál es la alteración por la que se caracteriza el hipotiroidismo subclínico? Porque la TSH va a estar a nivel de 4, pero las hormonas tiroideas van a estar normales. Sin que haya alguna otra condición que pueda alterar nuestro eje hipotálamo hipotálamo hipófisis tiroides. ¿Y cuál es el diagnóstico diferencial del hipotiroidismo subclínico? Pues bueno, que nuestro paciente, el retiro de hormonas tiroides en un paciente autiroideo, es decir, que tenga hipotiroidismo y haya suspendido por algún motivo las hormonas, un error de laboratorio, como decía el doctor, una insuficiencia renal también nos puede dar hipotiroidismo subclínico. La fase de recuperación de un autiroideo enfermo. El autiroideo enfermo es aquella condición en la cual el paciente tiene una enfermedad muy severa, por ejemplo un paciente, un paciente cardiópata, y entonces la T3 baja, porque es un mecanismo en defensa. Las hormonas tiroides son activadoras y el paciente no está en condiciones. Entonces el cuerpo lo que hace es bajar las hormonas tiroides, ese es el autiroidismo enfermo. El autiroideo enfermo, un adenoma de hipófisis productor de TSH, es decir, un tumor de TSH de hipófisis, pero es muy raro, o resistencia a las hormonas tiroides. Entonces, ¿en dónde está nuestro paciente? ¿Cómo están las hormonas tiroides? ¿Están bajas, están normales o están altas? ¿Normales? ¿Y cómo estaba la TSH? Alta. Entonces, aquí no sé muy bien, pero esto es hipotiroidismo subclínico. ¿Qué manifestaciones clínicas presenta la paciente o cuáles son las manifestaciones clínicas que se presentan en el hipotiroidismo subclínico? ¿Qué decía la paciente? ¿Tenía estemia y adinamia? Sí. Sí, ya había incrementado de peso. ¿Tenía tantos datos como la paciente anterior? No. No. ¿Qué signos tenía? ¿Tenía obesidad o sobrepeso? Sí. Sí, ocio pequeño, cabello y piel seca. ¿Tenía tantos síntomas, la fase zapotargada, el edema como la otra paciente los tenía? No. Son síntomas muy leves. Y las alteraciones en el laboratorio o con las enfermedades normales a expensas de un mayor estímulo de hipófisis, el colesterol como está también elevado, entonces puede ser parte de los síntomas por el hipotiroidismo subclínico. Aquí tenemos la frecuencia con la que se presentan los síntomas en el hipotiroidismo subclínico. Son porcentajes mucho menores que los que presentábamos en el hipotiroidismo manifesto. Y el C, alteraciones en la memoria, vean, solo menos de una cuarta parte de los pacientes la llega a presentar, pero sí puede ser. Y también el hipotiroidismo subclínico, les decía, es una causa de infeorgibilidad. ¿Cuál puede ser la causa del hipotiroidismo en esta paciente? ¿Cuál dijimos que es la principal causa del hipotiroidismo? Autoinmune. Autoinmune. ¿En esta paciente cuál será la causa? ¿Por qué? Por su hermana. Exactamente, por su hermana. Entonces, es muy importante preguntar antecedentes de los familiares. Disculpen, aquí. La tiroiditis de Hashimoto o la enfermedad tiroidico inmune es la principal causa del hipotiroidismo subclínico. Las otras causas, igual que el hipotiroidismo manifiesto, cirugía, yodo, radioterapia, amiodarona, limpio, citocina, citerferón o enfermedades infectativas. Pero la principal causa es la tiroiditis de Hashimoto. ¿Qué estudios complementarios le pediríamos a esta paciente para saber la causa? Anticorps, antiperóxidas. Exactamente, anticorps, antiperóxidas. ¿Podemos pedir anticorps, tiroglobulina? Sí, son los primeros que se afectan, pero los que más permanecen elevados son los peroxidas. Y de ahí, doctores, podemos tener antiperóxidas de 50, pacientes con anticuerpos antiperóxidas de 1.000, de 3.000, o sea, muchos. Los pacientes que tienen anticuerpos antiperóxidas muy elevados son los pacientes que más tienen síntomas. ¿Por qué? Porque es como si tuviéramos triste siempre. O sea, siempre en su sistema inmune. Ustedes sabemos que para producir proteínas se requiere una gran maquinaria del cuerpo. Los anticuerpos son proteínas, entonces el cuerpo está en desgaste. Hace, el año pasado que fuimos a dar una plática igual que por turismo, estaba un cirujano de cabeza y cuello y me dijo, ¿no ha leído el artículo donde se recomienda la tirogitis de Hashimoto quitar las fibres para que ya no haya anticuerpos? No lo digo para que lo hagamos, porque no es válido. ¿Por qué? Porque es una cirugía importante y podemos someter al paciente a muchas complicaciones. Pero esa es una línea de tratamiento de la tirogitis de Hashimoto, porque los pacientes con anticuerpos elevados son los que más tienen síntomas, son los que tienen menos calidad de vida, a pesar de que el perfil triodeo está normal. Y a veces les decimos, es que su perfil está bien, debería estar bien, pero es porque los anticuerpos están elevados. No es para la propiedad de inmunosupresores, porque suprimimos todo. No hay un inmunosupresor que vaya directamente a este tipo de anticuerpos. Aquí también lo que les ayuda mucho a los pacientes es darle selenio a los pacientes con hipotiroidismo. El selenio es un mineral que se ha visto que mejora el efecto de las hormonas tiroides. Entonces nos vamos a pedir anticuerpos antiperoxidasa, que no le dijimos qué es lo que es la peroxidasa, oxigena al yodo, oxida, perdón, al yodo, para que pueda formar hormonas tiroides. Para que nosotros demos tratamiento de hipotiroidismo suplico, tenemos que tener varias pautas. Y la presencia de anticuerpos contra la peroxidasa puede ser una razón para la cual nosotros demos tratamiento. ¿Por qué? Porque la tiroides autoinmune con el Hashimoto es de 8 a 9 veces más común en mujeres que en hombres y su presencia aumenta con la edad, pero además también se detecta hasta el 20% de la población. Y sobre todo, los pacientes con anticuerpos antiperoxidasa van a evolucionar hacia hipotiroidismo suyo. Entonces, cuando nosotros tenemos pacientes que no tienen anticuerpos, tenemos que valorar los antecedentes familiares. Si el paciente tiene enfermedad cardiovascular o hiperlipidemia, hay que buscar datos clínicos de forma intencional. Si la paciente busca embarazo, tiene infatilidad o abortos repetidos, es un criterio para dar hormona tiroidea. Y si la T4 está en límites bajos, también es un criterio para dar hormona tiroidea. O si la TCH está en más de 10, es otro criterio para dar hormona tiroidea en el hipotiroidismo suplínico. Si la paciente tiene una TCH de 5, pero no tiene ninguna manifestación, tiene un IMC normal en la fertilidad, está bien. No damos medicamento, a menos que tenga a todos estos factores que les acabo de mencionar. Beneficios del tratamiento. Pues, lo que les comentaba, que el paciente va a evolucionar a un hipotiroidismo manifiesto y que los pacientes pueden tener alteraciones en la contractilidad biocártica con mayor riesgo de desarrollar una enfermedad de ateroestrosis o un cuarto miocambio. Además de que pueden ser llevados los niveles de hipotiroidismo y otros factores de coagulación. Entonces, esos son los beneficios de dar tratamiento en el hipotiroidismo suplínico. Muy bien.